Hola amigos de Bike Village, en el episodio de hoy os tenemos preparado una prueba que os va a encantar ¿Qué es más rápido? ¿Una bicicleta de enduro eléctrica o una bicicleta de enduro no eléctrica? Así que nada, nos vamos a ir a un kilómetro de nuestra tienda en uno de nuestros descensos locales donde bajaremos con la Giant Trans E plus 2 versus la Giant Rain Vamos a hacer dos bajadas con cada bicicleta y vamos a cronometarlas a ver cuál de las dos es más rápida Así que nada, vamos a hacer primero un bike check de las dos bicicletas que vamos a utilizar y os vamos a enseñar un poquito la descripción y características de cada una Así que nada, acompañadme, vamos a verlas La primera bicicleta que vamos a probar en el día de hoy en este comparativo eléctrica versus no eléctrica es la Giant Trans E plus 2 Es un modelo del 2019, nuevo que acaba de sacar Giant con una geometría muy endurera 150 milímetros de recorrido delante con una Fox 36 con barra de 36 milímetros y 140 milímetros de recorrido en la parte trasera con este motivador Fox Float Neumáticos 27 y medio plus de 2.60 pero de enduro que lleva un Minion front delante y un Minion record detrás y 66 grados y medio de dirección Quizás no es tan radical como la Giant Rain que vamos a utilizar en este comparativo la bicicleta no eléctrica pero es suficiente para el circuito de hoy Nada, vamos a ver la Giant Rain a ver qué características tiene Y aquí tenemos la bicicleta no eléctrica de enduro que vamos a utilizar en el comparativo de hoy Esta es una Giant Rain Advanced Pro 1 del 2019 De hecho también vamos a utilizar una Giant Rain 1.5 que es la que van a llevar nuestros compañeros que ahora os presentaremos Este modelo es un poquito más radical o más extremo que la Giant Trans E plus que utilizaremos como bici eléctrica de prueba También viene montada con una Fox 36 con barra de 36 milímetros con 170 milímetros de recorrido El cuadro es Quadro Giant Rain Sistema Maestro también igual que la Trans con 160 milímetros de recorrido un pelín más de recorrido Frenos de 4 pistones también y ruedas de 27.5 esta vez que no son plus sino son de 2.35 ¿Qué más tenemos aquí? Ángulo de dirección 64.5 Va más lanzado a la rueda de adelante es una bicicleta más de descenso o más para bajar Así que con estas dos bicicletas vamos a hacer el comparativo de hoy Y nada, os voy a presentar a mis dos compañeros con quien vamos a hacer los cronos Dos bajadas cada uno con cada una de las dos bicicletas en este descenso de un minuto y medio, de un minuto aproximadamente de duración Venir que os los presento Ya estoy cambiado, listo para este comparativo que vamos a hacer de bicis eléctricas versus no eléctricas Y nada, os voy a presentar al equipo de pruebas Aquí tenemos al gigante Jonathan Anaya Y luego a la joven promesa Carlos Langelán Recién fichado en The Bike Village Muy bien, mira que delgadito Así que nada, nos vamos al circuito Estos tíos van a hacer mucho mejor tiempo que yo así que no lo tengáis en cuenta Bueno, depende, ¿no? Bueno, mejor que él, seguro que bajaré Mejor que él, seguro que no Ya, más probable que no Bueno, bueno Pero bueno, vamos a ver los tiempos que hace cada uno con cada una de las dos bicicletas ¿Os parece bien? Venga ¿Sí? ¿Vamos a llegarle? Venga, pues vamos ¡Vamos! Bueno, chavales ¿Estamos listos ya? Vamos a verle Vamos a empezar con las bicicletas con la Giant Rain Va a ser la primera Las dos primeras bajadas las vamos a hacer con la bicicleta no eléctrica El circuito que es un minuto más o menos el mejor tiempo de Strava Sí, un minuto un poquito más quizás Antes eran 56 segundos Creo que ahora está en un minuto aproximadamente Y tiene 100 metros de desnivel negativo El descenso Esperamos hacerlo con un minuto y diez ¿No? Con los últimos cambios que hicimos en este descenso Y nada, recordad Es muy importante Sobre todo, vuestro objetivo es hacer peor tiempo que el jefe Vale ¿Vale? Para renovar contrato, ¿verdad? Exacto Es lo más importante O sea, hay que mirar si vamos a hacer mejor tiempo con la eléctrica o no Pero lo más importante es que no me ganéis Ok ¿Y cómo lo hago? Pues frenar mucho Tocar mucho las palancas de ahí Exacto Estas palancas hay que tocarlas en cantidad Vale Y potencia Vale Perfecto Así que nada ¿Nos vamos? Sí Vamos a empezar Me reventa Me reventa Me reventa Ritmo normal ¿Cómo ha ido esta primera bajada? Yo bien Sí, con la bici y con la Rain Aquí ya tenemos la de Johnny Rain 1.5 Rain 1.5 color negro Ángelar, un poco complicado, ¿no? No, ningún tipo de incidente ¿Sí? Tranquilo, todo bien Vale, tenemos otra bajada, ¿eh? Todavía Venga, va Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro No, tengo Bueno, ya hemos hecho dos bajadas con la Giant Rain, cada uno con su Giant Rain. La mía, la Advanced Pro, la 1.5 y la 1.5 de Carlos. Bueno chicos, ¿qué? Contadme un poquito las sensaciones que hemos tenido. Bueno, una taleguita la primera bajada y la segunda un poquito más a asegurar y a ver qué tiempo salía. Vale, perfecto. ¿Y tú qué es Johnny? Pues bien, las dos guay, un poco frío, pero bien. Así en frío hacer las dos bajadas. Bueno, ahora las sensaciones han sido buenas, las conocemos en el circuito de memoria, de hecho yo también he hecho dos bajadas más o menos iguales. Y ahora faltará ver, cuando cojamos una bici de 23 kilos en lugar de estas que pesan 13 o 14 kilos, a ver cuál es la diferencia, ¿no? Porque también tenemos que frenar un poco antes. Bueno, no fliparnos la primera bajada y... Exacto, ¿no? Y ir a asegurar un poco. Sí, y llegar vivos abajo. ¿Qué creéis? ¿Que va a ser más rápido o más lento? Más lento seguro. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? 5, 8, sí. Yo digo 3 segundos. Yo digo 2. Bueno, vamos a ver, ¿no? Pues nada chicos, ¿cambiamos de bici? Venga, va. Venga, una, dos. Bueno, ya las tenemos listas. Le ponemos los pedales y nos tiramos, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal. A ver si sobrevivimos. Venga, vamos a ver qué tal. ¡Venga, Johnny! ¡Venga, venga, venga! Ahí, ahí va. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Yo he ido igual, tío. ¿Sí? ¿Te lo juro, tío? Te lo juro. ¿Sí? ¿Tú crees que ha sido igual? Muy igual. Bueno, ¿tú qué crees, Carlitos? Yo seguro que no, yo he ido mucho más rápido. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. A ver, comentemos un poco. ¿Más lento por qué? ¿Por la bici? Sí, pero no, la bici como es un poquito más pesada, cuesta más de maniobrar, cuesta más de moverla. Aquí como tiene las curvas estas que son como una S, como una serpiente, es un poquito más difícil moverla así rápido. Entonces pierdes un poquito. ¿Y tú, Johnny? ¿Qué? A mí me da bastante seguridad. ¿Sí? Arriba ha ido igual y si a lo mejor estás curvado aquí abajo, un pelín más lento, pero muy poco. Bueno, está bien. Bueno, cuéntanos. Yo creo que he ido más o menos igual. La diferencia principal es que tienes que frenar antes. En las zonas que estaba más seco, en otras que disteaba un poco más, ¿sabes? Y tiene mucha inercia. Pero parece como si la sensación es que la bici corre más. Bueno, y como estaba el terreno, agarraba mucho también. A mí me da la sensación de que la bici corría mucho, sobre todo en el plano arriba. En el plano arriba corría un montón, ¿sabes? Y llevándola apagada. Sí, sí, sí. Lo único de las zonas así más empinadas y que tienes que frenar más, tienes que frenar un pelín antes y adelantarte, porque si no, no acabas de... bueno, yo creo que no acabas de... ¿sabes? Si no, es muy fácil que te vayas de trazada, lo que sea. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ha ido eso? Ha ido guay. Sí, creo que igual que tiempo que la de otra. Ya está. Y Johnny ha llegado muy loco por aquí. Loquísimo. Igual. ¿Sensaciones? Me gusta porque como pesa bastante va más ahí enganchada. No sé, más como una moto. Es guay. ¿Tiempo? ¿Lo habremos mejorado de la primera bajada? Quizás un poquito, pero muy poquito. Un poco, sí. Más fino he ido ahora. A adaptarme un poco. Yo creo que más o menos he hecho el mismo tiempo. Bien, ¿no? Sí, divertido. Lo que vamos a ver ahora será... Los tiempos. Los tiempos. Ahora hacemos cuatro o cinco más, ¿no? Claro, vamos aprovechando la batería. Exacto. Ahí, ahí. Sí. Bueno, chavales, ya lo tenemos esto. Sí. Ya hemos hecho las dos bajaditas con la Giant Rain, con la Giant Trans E plus 2, la vicia eléctrica. Al final no ha sido tanto como decíamos, ¿no? No, al final de tres segundos. No ha estado nada mal. Bueno, nosotros habíamos hecho con una apuesta, ¿no? Johnny había dicho que era más o menos lo mismo. Bueno, yo dije dos segundos más lento de la eléctrica. Yo dije cinco. Cinco y había dicho dos. Y el resultado... Está aquí. Aquí está. Bueno, vamos a analizar un poco. Primera bajada, Carlos Crash, ¿no? Sí, una pequeña tarjetita. ¿Dónde tenemos las consecuencias? Las consecuencias están aquí. Aquí tenemos las consecuencias. A ver, ¿puedes explicar esto? Por favor, nos lo podrías explicar. Te ibas nervioso. No, no había nervio, no había nervio. No había nervio. No había nervio. No, apenas. Una pequeña caídita. Bueno, la segunda bajada, Carlos, has marcado el mejor tiempo con la Giant Rain. 06, sí. 1-0-6-16. Johnny, 1-11-20 en la primera bajada. 1-11-01 en la segunda. No sé, que bastante regular, ¿no? Sí. El ritmo de cada mediodía. Sí, el ritmo que bajamos cada mediodía. Sí. Y yo 1-12, que venía más un poquito... No venía tan fresco como ellos, que ellos venían de ir a hacer unas bajaditas. Y 1-11-07. O sea, casi empatado con Johnny, que es nuestro ritmo de entreno de cada día. De equipo. Y luego con la e-bike, Giant Transit Plus 2. Bueno, la primera bajada, hemos hecho más o menos bastante buenos tiempos. Carlos, te lo has hecho 1-10-23. Sí, en la primera. Es una bajada bastante rápida, son 4 segundos más lento que la mejor bajada de la Rain. Pero en la segunda bajada se ha hecho 1-09. Son 3 segundos. Más rápido, hay más lento que con la... Más lento, sí. Más o menos lo que, bueno... Lo que habías pensado, ¿no? Sí. La verdad que me notaba un poquito más lento. Pero no... O sea, al final 3 segundos me parece poco. Me notaba mucho más lento. La sensación es de que vas mucho más lento, pero en verdad estás yendo a un buen ritmo. Sí. Es que, de hecho, te parece como más pesada la bici, pero... Hostia, va súper rápido. O sea, bueno, aquí se ven los tiempos. Porque eres más estable, se mueve menos y vas más... Y también los neumáticos, son más anchos y no tienes ese feeling, ¿no? Con el suelo y tal. Con el suelo. Yo creo que lo básico es la estabilidad. Que como vas más seguro y más estable, te parece que vas más lento. Luego, Johnny... Bueno, Johnny, tienes que explicarnos esto. O sea, has hecho 1.09 en la primera y 1.08 en la segunda. O sea, has bajado el tiempo. O sea, no es que lo hayas hecho peor, que encima lo has mejorado. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, los dos segundos que tenía pensados han ido al revés. Han ido mejor en la eléctrica. Vale. Y yo en la primera me he puesto nervioso y me he caído. La presión. La presión. La presión del crono. Y en la segunda he hecho 1.13, dos segundos más lento, que ya es el tiempo que más o menos tenía pensado. También me he notado así un poquito más patosillo, ¿no? Igual el no haber entrenado mucho con esta bici, pues también. Sí, también. Sí, sí. Como conclusiones, ¿qué sacaríamos? ¿Se puede bajar igual de rápido con una bicicleta eléctrica que una bicicleta convencional? En un circuito que sea ni plano ni empinado, sí. Vale. Sí, la mayoría de los circuitos se puede ir casi igual. O sea, la zona donde vivimos nosotros, por ejemplo, en el maresme. Sería perfecto, sí. Perfecto, ¿no? Sí. Yo también creo lo mismo. Creo que al final, en el terreno donde nos movemos nosotros, con una bicicleta de 140, 160, como es la Giant Trans D2, puedes bajar igual de rápido que una bici de enduro de 170, 160. Porque el circuito al final, los circuitos que tenemos por aquí no tienen mucho desnivel y tampoco son muy empinados. Bueno, un pelín más lento y bastante seguro. Exacto. Mucho más seguro, pero además tiene una ventaja principal, ¿no? Sí. Que es que te cansas muy poco subiendo. Llegas fresco arriba y luego puedes rebajar el tiempo. Exacto. Y encima te lo pasas mejor. Así que nada. Pro bici eléctrica. ¿Hay más? Yo me quedo con la normal, la verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha pedido una? ¡Pero callante! Bueno chicos, así, aquí acabamos esta comparativa de bicicleta eléctrica versus bicicleta de enduro normal. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros viendo este vídeo. Y nada, ya sabéis, si queréis seguirnos en nuestro canal, podéis hacer clic aquí. Y si queréis ver otros vídeos de nuestro canal, podéis hacer clic aquí. Nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.